¡Vean esta interesante situación! Un tipo en una piscina en movimiento. La pregunta es, si salta, ¿qué pasará? A. Cargar a la piscina. B. Contra el borde. C. Fuera del auto. Piensa, piensa, tic-tac. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Ya? Pues yo estoy seguro de que has fallado, porque la respuesta correcta es... La D. Depende. ¿Cómo? Vamos con ello. Esta en realidad es la primera viñeta de un chiste en redes, que de forma completa es algo así. Veamos con todo detalle físico qué es lo que ocurre. Imaginemos que el coche va a 90 km por hora en esta dirección. La persona que está encima del coche muchas veces olvidamos, pero también va a esa velocidad en esa dirección. Por lo que si salta, se va a añadir una componente vertical a la velocidad, haciendo que su movimiento sea oblicuo, parabólico. Es decir, el joven caerá más o menos aquí. Si el coche va a la misma velocidad, es decir, 90 km por hora, llegarán al mismo punto a la vez, por lo que caerá en la piscina, lo que corresponde con la opción A. Pero hay dos posibilidades más, depende de lo que haga el coche. Si el coche frena, el joven lo adelantará y caerá por delante del coche. Si el coche acelera, al joven le pasará lo de la imagen. Por eso la respuesta correcta es depende. Si piensas que por saltar encima del auto va a hacer un movimiento vertical, es que se ha olvidado la primera ley de Newton. La ley de inercia. Y si no me crees, vean este video de aquí, donde se ve exactamente cómo se cumple perfectamente las leyes de Newton. ¡Gracias!